Querer terminar una relación sentimental de dos años fue el motivo que le costó la vida a Astrid Mariana Páez Mendoza, de 18 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves a un costado de la carretera entre Río Negro y Bucaramanga. Todo el componente institucional se desplegó tan pronto tuvimos conocimiento, también se hizo una coordinación especial con nuestra Fiscalía y fue así como una persona de 20 años de edad, masculino, se presenta voluntariamente y manifiesta ser el responsable de esta muerte. Gracias a esa presión que se ejerció, esta persona tomó esa decisión. Además, nos entrega un arma de fuego con la cual posiblemente causó la muerte de esta mujer. En este momento ya esta persona se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde se adelanta todas las actividades pertinentes para definir su situación jurídica. El responsable de este feminicidio fue Sergio Andrés Quintero Jaime, oriundo de Ucaña, norte de Santander. El hombre de 21 años de edad, a pesar de vivir en este municipio, constantemente viajaba a la capital santandereana a visitarla. Horas después de que las autoridades encontraron el cadáver de su novia, decidió entregarse en las instalaciones de la Sijín de la Policía en ese departamento.